Hola que tal, yo soy Leo y esto es el canal de tecnología Un día antes del Apple Keynote donde Tim Cook presentó la nueva línea de MacBook Pros con la integración del Touch Bar, Microsoft tuvo un evento donde presentó por primera vez un sistema all-in-one llamado Surface Studio Pero Microsoft no presentó cualquier sistema, es un sistema con una pantalla multi-touch de 28 pulgadas que tiene un mecanismo para ajustar el ángulo de la pantalla y usarla para dibujar Microsoft llama a este mecanismo Para acompañar el sistema, Microsoft presentó el Surface Dial que de acuerdo en la aplicación en la que estés trabajando te da rápido acceso a menús ya sea de colores, brochas y otras herramientas útiles El Surface Dial es un dispositivo de entrada que puede que ayude a que este sistema penetre el mercado creativo entre diseñadores y animadores Hasta ahora los productos Wacom han sido el sistema que muchos creadores utilizan pero al parecer Microsoft ha mostrado lo que podría ser una competencia real para ellos en este campo Debo decir que el sistema es bastante elegante Precio 3,000 dólares Muchísimo dinero Y esto definirá bastante quien pueda y quiera obtener un sistema como este Y será más que nada aquellos que trabajen en animación y diseño El sistema base viene con un terabyte de SSD Core i5 8 GB de RAM Y un GPU NVIDIA GTX 965M Si te vas más arriba por la opción más completa Viene con 2 terabytes Core i7 32 GB de RAM Y un GPU NVIDIA GTX 980M Cuesta 4,200 dólares Que es bastante dinero Pero para aquellos que les sea bastante útil Como para profesionales Será un gasto que puedan justificar y recuperar Microsoft presentó un sistema que dio mucho de que hablar Y entusiasmó a mucha gente Es un producto que parece innovador y funcional Y si, otras compañías ya han mostrado algo similar en el pasado Un all-in-one desktop con touch screen Pero nada tan cerca como el Surfer Studio Que en conjunto con el Surfer Style Que creo es la pieza más importante Que cambiará la manera en la que la gente en diseño y animación trabajará Y va a establecer el estandarte De lo que un sistema para profesionales es en el área creativo Este producto fue pensado para ayudarte a cambiar ese workflow Para ayudarte a crear aún más rápido Un día después a este evento Apple anunció las nuevas MacBook Pro Y aunque el Touch Bar es interesante Y promete ser algo muy útil No tiene el mismo factor de innovación Que Apple ha mostrado anteriormente Pero aquí, Microsoft haciendo lo que Apple solía hacer Y es mostrar un producto que nos emocionara bastante Y diera mucho de que hablar Y creara una nueva categoría O el estandarte para ello Y esto es lo que necesitamos compañías innovando Ya que esto empuja a otras compañías A mejorar sus productos para competir A mí en lo personal me interesó la MacBook Pro con el Touch Bar En la manera que me podría auxiliar en edición y producción Pero la Surfer Studio me impresionó bastante Y aunque sea un producto que no pienso comprar Principalmente por su alto precio Esta categoría no va dirigida hacia mí Aún así me emociona Ya que soy un entusiasta de tecnología Y me fascina ver estos avances en tecnología Porque es una vislumbre de lo que está por venir Me da gusto ver que Microsoft ha empezado a tomar la ruta Que Apple ha hecho Y es el de crear sus propios sistemas Pero más importante Y lo que al final cuenta más Más que una impresionante lista de especificaciones Es la experiencia de usuario Unificando el sistema operativo con el hardware Apple, Samsung, Microsoft, etc El tomar bandos es inútil Tecnología es lo que nos apasiona No importa de quién venga Bueno, eso es todo por esta ocasión Más videos por venir En todo lo relacionado con tecnología Consolas, juegos, etc Gracias por ver Yo soy Leo Y desde Tokio me despido Bye Y desde Tokio me despido